Este es un nuevo primer gran paso para la humanidad. Con una nave espacial tan alta como un edificio de 30 plantas y el cohete más potente jamás construido, eso sí, en el interior por ahora viajan tres muñecos. No hay humanos en la nave de esta primera misión Artemis, que se dibuja como un ensayo general de futuros lanzamientos con astronautas de carne y hueso. Ir al espacio siempre es muy complicado y sobre todo volver a la Luna. Con una nave está capacitada para llevar humanos, con un cohete nuevo. En fin, todo es muy excitante. Las misiones Artemis son herederas de las Apolo, las que llevaron a 12 hombres a la Luna entre el 69 y el 72. Y ese nombre Artemis está cargado de simbolismo. En la mitología griega Artemisa es una diosa, incluso asociada con la Luna y hermana gemela precisamente de Apolo. Dice esta ingeniera que emociona formar parte de una misión que va a llevar a la primera mujer a la Luna. Eso será como pronto en 2025. Por ahora, en esta primera misión Artemis, la nave espacial Orión va a hacer un viaje de ida y vuelta a la Luna. Los siguientes pasos serán Artemis II, ya en 2024, ya con cuatro astronautas. Luego Artemis III, que se posará sobre la Luna en 2025 y a partir de ahí a seguir soñando. La Luna y más allá, dice la directora de exploración. La gran novedad de Artemis es el objetivo de permanecer en la Luna. El reto es construir una estación de órbita lunar para apoyar nuestras actividades de exploración del satélite. La Luna y más allá, dice la Luna y más allá, dice la Luna y más allá.